Hay una ilusión, la decisión de reincular algo que ha tenido muy importante, que ha tenido un gran esfuerzo también. Y creo que, por lo tanto, habrá una medida de la posibilidad para que se pueda hacer. Y por lo tanto, 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 pues, claro, por lo tanto, 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 necesita el apoyo de todas las políticas, sociales y económicas, y lo importante para que esta ciudad se tenga, por lo tanto, por lo tanto, y esas, bueno, que pero es lo malo y lo último, pero bueno. Nosotros vamos a hacer una posición, y es, sobre todo, con colaboración, pero...